... Muy buenas, próximos segundos para el editorial del grupo de Empresas El Día. El Partido Popular tiene por delante una importante prueba de fuego en las elecciones que tendrán lugar en el mes de octubre en Galicia y en el País Vasco, pero sobre todo en la primera comunidad autónoma donde ha venido gobernando con absoluta tranquilidad durante muchos años. El malestar que existe entre la ciudadanía por los recortes, que también ha alcanzado a una parte importante del electorado del Partido Popular, hace temer dentro del propio partido que los resultados en ambas comunidades no sean todo lo positivos que se podría imaginar. El estilo de entender y hacer política del presidente de gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha generado ciertas desavenencias internas en el partido, como por cierto le está pasando a Rugalcaba en el PSOE desde la oposición. Y esa situación de malestar acaba carando fuerte en los ciudadanos, pero sobre todo en la militancia de base del partido. En el partido con el horizonte puesto en las elecciones gallegas y vascas, se cree incluso que la situación de crisis que vive el partido como consecuencia de los continuos recortes, el paro y la indecisión de Rajoy sobre la necesidad o no de pedir el rescate a Europa, puede empeorar en las próximas semanas. Con este panorama de fondo, cabe pensar que los comicios de octubre en estas dos regiones se van a convertir en el termómetro que mida la temperatura del partido. Ya pasó en Andalucía con Javier Arenas, donde consiguió una dulce derrota, pero ahora, si se pierde Galicia, el golpe para el Partido Popular puede tener unas consecuencias más que graves para el futuro del gobierno de Mariano Rajoy, que apenas en un año de mandato se ha dejado por el camino gran parte del crédito que conquistó en las elecciones generales a los ciudadanos españoles. Rajoy va a tener que dar un giro en su política y animar al pueblo con hechos consumados, y eso pasa por generar empleo, impulsar el estado del bienestar y animar las bolsas. Todo lo demás no sirve para convencer a los ciudadanos cuya paciencia se esfuma minuto a minuto sin que la situación mejore. Gracias por ver el video.